hola amigos esta vez para comentarles sobre el partido entre alianza lima y es por huancayo que jugarán hoy por la liga peruana la liga betson 2020 2021 antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal y como pueden ver este partido y quien lo va a transmitir este partido será transmitido en su mayoría por la señal de vol perú y vol tv latinoamérica igualmente dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países este encuentro se jugará a las 13 30 de la tarde hora peruana igualmente poten ver aquí los horarios en los demás territorios y como formarían los equipos alianza formaría de la siguiente manera corrida de neira en el arco hilar migues la cerda y lagos en la parte defensiva bayón cornejo concha en la volante y como delanteros oliva aguirre y gonzález celas mientras que es por huancayo irían con pinto en el arco carmona reyes balta y valoyes en la parte defensiva valverde rojas y barreto en la volante y como delanteros yuya velásquez y liliu hay que recordar que jefferson farfán estará en el banco de suplentes nuevamente y ustedes como creen que acabaría este encuentro ganar alianza o es por huancayo me gustaría saber sus opiniones en los comentarios de revisar información de alianza lima y de universitario de deportes comenzamos con información de alianza lima que juega desde las 3 con 30 de la tarde antes por huancayo por la fecha 4 de la liga 1 20 21 kevin pacheco cómo estás buenas tardes buenas tardes jesús un saludo a ti un saludo a todos los oyentes del programa alianza lima que a la 1 y 30 debe estar llegando al estadio alberto gallardo salir de la concentración de matuta aproximadamente a la 1 para encarar y para poder mantener el invicto que tiene el conjunto de carlos gustos el 11 todavía no lo ha anunciado el técnico argentino pero debe ir con riva de ley en el arco aguilar la cerda amigues y lagos bayón concha cornejo tengo la duda si va de extremo aguirre o manzanea voy a arriesgar y voy a decir que va a huirme aguirre oliva y san gonzález cela este debe ser el equipo que el día de hoy mande bustos todavía no oficial no confirmado pero desde lo que se ha trabajado para complementar información farfán mal banco arley rodríguez también la idea es que farfán tenga minutos y van a estar en el comando el día de hoy en el gallardo parte del comando técnico de la selección va a estar destor bonillo observando de cerca el encuentro información completa que en pacheco lo felicito en esta tarde de fútbol como cancha gustos no 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 está dando señales no se está guardando se está guardando mucho no es muy cerrado el profe es parte su trabajo es parte de la forma como en cara él así son distintos estilos mira que uno pensaba que por ahí que como el comandante en el tema complicaba pero pero con el profe también está haciendo igual tiene predisposición para hablar pero desde lo que hemos podido averiguar así valí así iría alianzas farfán a la banca arley rodríguez por primera vez también a la banca y hernán barcos también estaba dentro de la lista de concentrados jesús hay un tema importante alianza tiene un plantel de 31 futbolistas así que en el tema de los suplentes van a rotar mucho seguramente los jugadores que pueda tener el técnico argentino en el en el partido anterior bueno hace dos partidos en el primer partido de alianza lima salió de la lista oslín mora en el segundo partido perdón en el segundo partido en el partido de farfán claro y arley tampoco estaba mejor dicho por eso y ahora entró arley entonces quién más sale de la lista y si ten en cuenta que recién por ejemplo el dato rojas en el tema defensivo ya se acopó a los entrenamientos el día de hoy entre no en la mañana en el colegio de la inmaculada y agregado yo tiene otras defensas como jordi biches que están en la última etapa de su recuperación así que plantel hay no este nombre hay aproximadamente 30 y eso que algunos han ido a préstamo también ojo que no se está considerando también a futbolistas como óscar pinto como mauricio maxuda que son jóvenes pero que también pueden ser un una cualidad importante en el tercer ataque sí en qué momento en qué momento mantente que bien por favor pol en qué momento aguirre habrá convencido a bustos de de ser titular en alianza no como como extremo teniendo en cuenta que en los partidos previos ha jugado tanto manzanera como oliva si esto dejando claro que que aguirre es más más de banda que que yamiro oliva no que du oliva que es un futbolista que podría jugar mejor de interior exacto exacto yo creo que lo ha convencido este jesús porque más porque creo que aguirre tiene las dos cosas que busca este alianza por lo menos en este momento que es estar físicamente bien y aguirre es un futbolista que físicamente a lo largo de su carrera ha andado bien se adapta a jugar con un segundo delantero se adapta a jugar como un extremo y además tiene experiencia no algo que tiene alianza pero que no está poniendo en el equipo titular en siempre carlos bustos tiene por ahí a pablo migues a wilmer aguirre a josemir bayón pero pero wilmer aguirre le a esas cosas le esas cosas y es un futbolista que no es el gallo perdón de quién es el gallo que se escucha se escucha un gallo el pacheco detrás de la cabina detrás de la cabina te quería complementar un detalle en referencia a lo que en referencia a lo que decía paul es que de los bolistas de mayor experiencia que han llegado el que tiene el que ha sorprendido favorablemente al comando técnico alianza lima es a irre sin duda es el bolista que ha sorprendido para bien como te digo ha tenido ha hecho una muy buena temporada y antes de sumarte a los trabajos con alianza aguirre trabajó en pisco en su ciudad y también hizo una especie de trabajo físico correcto gracias kevin gracias a ti gracias al gallo también ahora vamos con la información de universitario de deportes hay que tener en cuenta algunos detalles que tienen que ver con 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 la un y es que se viene la copa libertadores y es que también tienen el partido con esporting cristal programado pero juegan el jueves ante universidad san martín andrea closa cómo te va buenas tardes cómo estás tan que buenas tardes el saludo para para ti para paul para el gallo por si sigue por ahí también universitario ya concentra en campo mar está concentrando en campo mar en la sede de playa de cara al partido de mañana que viene adelantadas contra san martín 3 y 30 transmisión de rpp noticias tenemos el posible 11 tan que tenemos el posible 11 que tiene que hay diferencias con el 11 tentativo porque el 11 tentativo es el que nosotros pensábamos el posible 11 ya es el que el que según hemos podido indagar va a probar o va a parar el día de mañana ángel comiso tiene cinco cambios en relación al último que paró ante cantolau en el arco jose carballo como lateral por derecha diego chávez como lateral por izquierda viene la novedad luis valverde lo la pareja de centrales federico alonso y nelinho quina en el medio campo también hay cambios armando alfajeme acompañado de gerson barreto enzo gutiérrez ayer habíamos dado la posibilidad de que sea álex valera pero no la información que al día de hoy tenemos es que el 11 iría con carballo chávez alonso quina valverde alfajeme barreto novic quintero urruti y enzo gutiérrez ya la banca irían subsuc ceballos murrugarra guarderas matías carpio y álex valera esperando la chance por supuesto para el partido para tener algunos minutos contra la universidad san martín por otro lado se ha llegado a un acuerdo con conmebol para definir la sede hasta el final del día tenían inicialmente que responder en la mañana y y y y y y y y Gracias por ver el video.